El día del programa es el momento de pasar a ver el resumen de las noticias internacionales, que lamentablemente para el día de hoy tiene muchas noticias muy tristes. Adelante, señor director. Una persona murió y 20 resultaron heridas la madrugada del domingo en un tiroteo en un festival cultural en Nueva Jersey. Las autoridades informaron que la única víctima mortal, un hombre de 33 años, es al parecer uno de los responsables del tiroteo. Y dijeron que otro sospechoso de haber participado en el incidente ha quedado detenido. De los heridos, 16 fueron atendidos en hospitales cercanos y se encuentran fuera de peligro, mientras que cuatro de ellos están en estado crítico, entre los cuales figura un niño de tan solo 13 años de edad. En Japón se registró un fuerte sismo de magnitud 6.1, el cual ha dejado al menos tres muertos y 350 heridos. El hipocentro del movimiento telúrico se localizó a una profundidad de 10 kilómetros en el área de prefectura de Osaka. También se informó de posibles daños materiales en la zona cercana al epicentro. Se confirmó que una de las víctimas fue una niña de nueve años, la cual murió aplastada al derrumbarse un muro de su escuela, mientras que la alerta de tsunami no fue activada. El estallido de una bomba lacrimógena en un club de Caracas, Venezuela, desató el pánico entre los asistentes y provocó una estampida en la que perdieron la vida al menos 17 personas. Además, otras cinco resultaron heridas. La activación de la bomba lacrimógena se produjo durante la celebración de una graduación, en la que participaban unas 500 personas, por lo que la mayoría de las víctimas eran jóvenes. Un taxi embistió e hirió este sábado a ocho personas en el centro de Moscú. El conductor, que habría perdido el control de vehículo, fue detenido. Esto ocurrió cerca de la Plaza Roja, sitio emblemático de la capital rusa. El taxista casi fue linchado por los peatones, pero las autoridades confirmaron que se trató de un accidente. Entre los heridos, habían dos mexicanas que se trasladaron hasta allá para disfrutar del Mundial de Fútbol. En España, Iñaki Urdangarín, cuñado del rey Felipe VI, ha sido ingresado este lunes en la prisión de Breiva, en Ávila, para cumplir su condena de cinco años y diez meses. Se recuerda que la semana pasada, la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma, dio cinco días a Urdangarín para entrar en la cárcel que él mismo eligiese. Y este domingo llegó a Madrid, procedente de Ginebra, Suiza, para intergarse. Captado en cámara, quedó como un anciano abopetea a una mujer por no cederle su asiento en el metro. El chocante momento se produjo en una hora pico en la ciudad china de Wuhan y ha causado un gran debate entre los internautas del país asiático. Y este fue el resumen de las noticias internacionales. Continuamos con ustedes y nosotros, la mejor forma de decir buen provecho.